Ya, 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 yo, 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 yo soy la armada, eh, fierro pariente Dijo Scarface, todo el mundo es mío, del mercado negro llenándome el bolsillo Dinero, poder y respeto, todo el mundo quiere pero arriba en el cielo Por hacer pues sinceros es todo lo que se tiene Dijo Scarface, todo el mundo es mío, del mercado negro llenándome el bolsillo Dinero, poder y respeto, todo el mundo quiere Su fama en el continente subió como la espuma, es Tony Montana de La Habana, Cuba Gaster con saco, dinero, manos llenas, la sangre de su patria corre por sus venas Sustengo mi palabra, se lo dijo a su socio, es todo lo que tengo pa' cerrar un buen negocio Pa' ser jefe, se nace, no hay tope de ambición Ganándome la vida, infectando la nación Dinero mal habido, se va como la espuma América Latina, viviendo y perdiéndose en la vida nocturna Dijo Scarface, todo el mundo es mío, del mercado negro llenándome el bolsillo Dinero, poder y respeto, todo el mundo quiere Pero arriba en el cielo, por hacer pues sinceros es todo lo que se tiene Dijo Scarface, todo el mundo es mío, del mercado negro llenándome el bolsillo Dinero, poder y respeto, todo el mundo quiere El jefe Pluma Blanca construye su palacio de oro Y en la televisora, predume los pinos Y habla como loro, México bandido Como tú no hay dos, narcos políticos y el pueblo mexicano Que lo bendiga Dios, guerras van, guerras vienen Nada es eterno, un mundo perdido en las garras del infierno Loco por el poder, la codicia y el deseo Donde está el pueblo de Dios, que gritaba Cristo viene Donde está que no lo veo, el mundo es cruel y la crisis azota a la nación La fe se perdió por el que nos robó Las leyes parece que se hicieron, pa'l que tiene con qué De Tijuana hasta Cancún, México requiere un rece Dijo Scarface, todo el mundo es mío, del mercado negro llenándome el bolsillo Dinero, poder y respeto, todo el mundo quiere Pero arriba en el cielo, pura ser fe, sincero, sos todo lo que se tiene Dijo Scarface, todo el mundo es mío, del mercado negro llenándome el bolsillo Dinero, poder y respeto, todo el mundo quiere Dinero, poder y respeto, todo el mundo es mío, del mercado negro llenándome el bolsillo Y ya no hay información, que no hay información, que no hay feedback ¿Lohetto es mío, del mercado negro llenándome el bolsillo Dinero, poder y respeto, todo el mercado negro llenándome el bolsillo